Nos encontramos con Marcelo Artaza, padre de Iván. Bueno, Marcelo, la alegría dentro de todo de que se lo ha podido trasladar a Iván a un centro de complejidad mayor, ¿no? Sí, sí, mayor. Hoy lo pidieron a las prótesis, así que hay unos amigos que uno tiene, amigos que llamaron, Cristian ahí, y los ofertó lo que necesitamos, así que le llamamos, le pasamos el pedidito. Así que mi primo se fue a llevar las cosas, los papeles, la casa que se llama la Casa de la Yoja. Así que la asistencia social me llamó, a mí mi primo ya iba en camino, ya, así que apenas llegue mi primo me va a llamar para darle después el nombre que me quedó de llamar, esto es la asistencia social. Ahora, Marcelo, vos no tenés obra social ni nada por el estilo. La gente de la provincia se está ayudando, digo, colaborando con el tema de lo que te está haciendo falta allá en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé cuánto tiempo vamos a estar, ¿viste? Viste, no sé, no sé cuánto tiempo vamos a estar, ¿viste? Lo que me decías que han pedido prótesis, el médico, o sea que le van a hacer una intervención quirúrgica. Sí, lo van a hacer, como puede ser esta semana que entre el lunes y el jueves, me dice el doctor, pero nosotros, dice, no te aseguro, hay más que yo lo quiero operar. Tenemos que esperar, dice, para la conclusión, prepararlo bien a él, como está, al estado que está. En este momento, ¿dónde está internado Iván Marcelo? Está en el hospital La Plata, como se llama el otro nombre. ¿Es el presidente Perón? Sí, creo que, me parece que... Y ahora, te han dicho que, bueno, que el médico, el especialista lo está tratando, y él ya ha pedido una prótesis para operarle el tema del cervical, me comentaba fuera de micrófono. Sí, el cervical, para utilizarle bien la cabeza, para que no se le da, dice, ¿sí? Él tiene complicado la, me decía, la tercera y cuarta vértebra, más o menos. La tercera y cuarta vértebra es muy complicada, dice, como puede quedar inmunizado, no moverse, no sabemos, para que no lo operen, dice. Así que Dios quiera que no, que camine, eso quiere todo. Y ahora, Marcelito, ¿han podido ingresar vos con tu señora a verlo en el día de la fecha también? Sí, hoy sí, estamos, viste, y ahora, viste, que tuvimos suerte, viste, de acá, de la Ciudad Social, viste, se prestaron una pieza, viste, donde se alojan todo, viste, que vienen del interior, así que no nos cobran nada, viste. Están en el hospedaje propio del hospital. Sí, unos pedazos, viste, que te prestan, ahí no te cobran nada, viste, por lo menos eso, como tenés. Marcelo, aprovecho y te consulto, ¿cómo están ustedes, tu señora, tu otra hija, vos, cómo están después de, que también han sufrido parte del impacto del accidente, ¿no? El señor, viste, no se golpeó, nada, el único que me golpeó, me hicieron cuatro puntos, no vi el ojo, y, no, no, también, el otro, el de siete años, viste, un tajito, otro sobre la frente, ¿no? Pero no, no era para puntos, nada, así que, no, lo pasó, sí. La atención ha cambiado considerablemente, donde estaba primero, como está ahora, ¿no? Sí, porque acá lo puedes ver, las 24 horas, allá donde estábamos, lo vimos una hora, un ratito cada uno, y, viste, y para cómo allá lo agafó una neumonía, iban, le agafó una neumonía, ¿no? Ahora ya se está saliendo de esa situación. Ya se está saliendo de esa situación, le estaba explicando, le decían al doctor que, era antes, cuando era chiquita, tenía un sopro del corazón, que le iban a revisar, ahí, que no me había problema, por eso. Por lo menos, viste, el corazón, el corazón, la presión, está andando bien, viste, no, no tiene complicación todavía, viste. Ayer me contaba que en un momento le habían sacado el respirador para ver cómo había reacción, cómo se accionaba sin el respirador que está teniendo en este momento. Sí, viste, ahí, después volvieron, no sé, era de vuelta, quería morder la manguera, viste, que tiene la boca, así que, nosotros lo hablábamos, viste, le caía así como nabo, que le oría la boca, viste, viste, que te escuche. Seguro. Marcelito, bueno, agradecerte, bueno, nos pone dentro de todos contentos de esta situación que, bueno, que de a poco iba más, va saliendo adelante. Saliendo ya. Sé que también hay mucha gente que está preocupada por la salud de Iván y que, bueno, que están también, inclusive, haciendo campañas, beneficios y demás aquí, no tan solo en la ciudad, sino también en la provincia. Sí, muchísimas gracias a todos los que nos están ayudando, como somos conocidos, y Dios quiere que se recuperen rápido. Y por venir, se tomó una semana, mira lo que nos pasa. Estamos todos tan ilusionados por venir, se volvió, se tomó como... No, por favor, te enviamos las fuerzas necesarias para vos, para tus familias, y bueno, para llevarte también la tranquilidad, que hay muchas personas que están pidiendo por la salud de Iván y estamos todos preocupados, y es por eso que permanentemente te estamos molestando para que nos brinde información. Bueno, Joaquito, lo que necesite, bueno, muchas gracias a todos los que están colaborando conmigo, Muchísimas gracias, no sé cómo agradecer a todos. La mejor forma va a ser que podamos verte pronto por acá, por nuestra ciudad, ¿sí? Dios quiera, Joaquito, que vuelvan pronto todos juntos. Marce, un abrazo muy grande para vos, la mejor de las fuerzas para vos, para tu señora, para Iván sobre todo, y bueno, seguiremos manteniendo contacto, ¿sí? Bueno, Jorgito, gracias, disculpa de esto. No, todavía, que tengas buenas tardes. Chao, gracias, Jorge. No, todavía, desde hace 10eren. No, todavía, todavía, todavía. No, todavía no. Toda, ya, ya. Aquí no.